Y conmigo, conociste el amor chiquitita Te he prometido que te doy a olvidar Cuando has querido y yo te superar Soy herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Y llorarás, y llorarás por tu capricho Si yo no sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Y si, aunque se te ha olvidado ¡Aquí lo conociste! ¡Su revelación, rey! He prometido que te doy a olvidar Cuando has querido y yo te superar Soy herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Y llorarás, y llorarás por tu capricho Si no sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Si, el amor ¡Exceleración, rey! Y llorarás, y llorarás por tu capricho